Los novios de la ciudad necesitan en los salones Los rancheros con su prieta allá por los callejones Los ricos en las banquetas apantallan con chequera Los pobres en las veredas enseñando la cartera El Zócalala Alameda se baila calabaciado En el rancho Guarachazo y en los correpeganos En las salas mejorales y en el patio chiqueadores En el rancho desvelados y en el pueblo veladores A veces me siento y pienso y a veces no más me siento A veces no más me asomo y me meto más adentro Ya con esta me despido dispense la revoltura Les dejo la cascarita y ahí le ponen la revoltura ¡Gracias!